¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes a todos, soy Traxun, soy bienvenidos a un nuevo diario de Victoria 3. Tras un mes sin diarios de desarrollo, hemos vuelto, teníamos ya muchas gánicas, como no podía ser de otra manera. Y hoy vamos a hablar de los personajes, alguna sorpresa que creo que a algunos os hará más o menos gracia. Vamos a hablar un poquito de qué distingue un personaje de otro, más allá del modelo en 3D, ¿no? Sobre todo a nivel de personalidades y no tanto pues el típico individuo, pues yo que sé, campesino, protestante, alemán o yo que sé, campesino, católico, chino o cualquier cosa así, ¿no? Bueno, aquí nos presentan por ejemplo a un personaje histórico, su majestad real apostólica, por la gracia de Dios emperador de Austria, rey de Ungria y Bohemia, Dalmacia, Croacia, Eslabonia, Galicia, Lodomiera e Iliria, rey del Jerusalén, etc. Archiduque de Austria, Gran Duque de Toscana y Cracovia, duque de Lorena, Salburgo, Estiria, Carintia, Carinola y Bukovina, Gran Príncipe de Transilvania, Margrave de Moravia, duque de la Alta y la Baja Esclesia, de Modena, Parma, Piasensa y Gustala, de Auschwitz y Zator, de Tesken, el Friuli, Raguse y Zara, el Príncipe Conde de Asburgo y Tirol, de Quiburgo, Gorizia y Gradisca, Príncipe de Trento y Vixen, Margrave de la Alta y la Baja Lusacia y de Istria, Conde de Hohens, Friedrich Bregenz, Sonnenberg, etc., Señor de Trieste, de Cataro y de la Marca de Widdick, el Gran Boiboda del Boibodazgo de Serbia, etc., 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 Fernando de Asburgo, ¿vale? Vemos que es gobernante y político, de la aristocracia austríaca, es de ideología moderada, no es muy popular, es alemán del sur y tiene 43 años, ¿vale? Vemos que también es arrogante y tiene una aflicción psicológica. Dice, las ideologías de los grupos de interés, como ser liberal para la inteligencia o jingoísta, es decir, con ganas de ir a la guerra para las Fuerzas Armadas, son en buena parte intereses que están escritos en piedra. Estos grupos de interés representan los intereses de clase amplios en vez del espíritu del tiempo político que vaya a prevalecer en el momento. Así que nos hemos intentado asegurar de que las ideologías se alineen con estos intereses. Entonces, la ideología particularista, por ejemplo, de la gente rural se va a oponer a la servidumbre, a la esclavitud de deuda y a las levas campesinas, ¿vale? O sea, porque obviamente son cosas que no les interesan. Una vez investiremos el intercambio de bienes, aparecerá la ideología liberal de mercado y que puede acabar alterando nuestra economía ya sea agraria o controlada, ¿no? O sea que vamos a ver cómo con el paso del tiempo, conforme sean haciendo distintos descubrimientos políticos, económicos, etcétera, van a ir apareciendo ideologías que alteren nuestra sociedad porque haya gente que las empiece a apoyar, ¿no? Bueno, las ideologías de nuestros líderes de grupos de interés sí que van a representar a ese espíritu político del tiempo dentro de su propia sección de la sociedad. Cada personaje va a venir con su propia ideología determinada por distintos factores reflejando las condiciones políticas y materiales de nuestra nación. Aquí algunos ejemplos de estos factores. Por ejemplo, los líderes fascistas van a emerger en aquellos países que estén pagando reparaciones de guerra tras perder una guerra. Los líderes radicales van a aparecer en monarquías absolutas con alto malestar en aquellos estados incorporados. Los líderes comunistas van a emerger en países con grandes centros urbanos y bajos estándares de vida en las clases sociales. Los socialdemócratas van a emerger con menos probabilidad en aquellos grupos de interés que estén satisfechos. En cambio, aquellos grupos de interés que estén enfadados van a ser más proclives, van a tener más probabilidad de volverse a un socialismo más radical, ¿no? Los teócratas van a aparecer cuando nuestro país tenga la ley de religión estatal y el grupo de interés de los devotos sea poderoso. Los liberales de mercado van a emerger en países con centros urbanos y leyes económicas más tradicionales o menos modernas como el tradicionalismo y el mercantilismo. Y aquí tenemos, chavales, a Karl Marx, que es una de aquellas figuras históricas que ha sido esculpida con cariño por nuestros artistas, puede aparecer en nuestro país una vez exploremos o investigamos el socialismo y se puede convertir en el líder del grupo de interés de los sindicatos. Aquí tenemos a Karl Heinrich Marx. Efectivamente, qué gracia, tío. Algunos personajes van a tener una aparición histórica definida, como por ejemplo Marx o el Kaiser que hemos mencionado antes, ¿vale? Vamos a tener un número limitado de ellos en el lanzamiento, pero vamos a ir añadiendo personajes con ADN histórico, aquellos personajes presentes en la fecha de inicio de la partida y aquellos personajes que van a emerger más tarde en la misma, ¿no? De esta misma manera, muchos países van a tener un grupo de interés histórico predefinido al comienzo de la partida y algunos comandantes, pero no todos. Vamos a intentar ir detallando todo esto un poco más post-lanzamiento, ¿no? Donde aquellos personajes históricos no hayan sido definidos, el juego generará un personaje con una ideología apropiada basado en los factores descritos aquí arriba. Esto está chulo. La única duda que tengo es, en plan, lo van a ir haciendo esto con actualizaciones gratuitas en parches poco a poco, o van a aprovechar para hacerlo en los DLCs, ¿sabes? Porque todo el mundo sabe que... O sea, no es... Sabéis que no es un país en el que haya... O sea, no es un juego en el que haya muchísimos países, no es el Europa, no es el Series 4. Entonces yo tranquilamente puedo ver un DLC por país en este juego, o un DLC al menos por región grande. En plan, DLC de Alemania, en general DLC italiano, DLC de España y Portugal, quizá, DLC de Francia, DLC de Inglaterra, etcétera, ¿no? Entonces... Eso va a suceder 100%, así que ya veremos en qué aspecto van actualizando estas cosas. Distintas figuras históricas van ya apareciendo en la partida conforme progrese más allá del 836. No podemos definir todo lo que puedes esperar sobre un personaje, como su religión, etnicidad y rasgos, pero no hay mucho más que podamos hacer allí. Por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, se ha convertido en un líder de grupo de interés en 1847, cuando entró en la casa de representantes, saltando a la escena política nacional. Podemos también colocar activadores a nivel de país y a nivel de grupo de interés para que aparezcan personajes. Por ejemplo, Lincoln va a aparecer solo en los Estados Unidos, o si se puede unir a la inteligencia o a la gente rural, si no están marginalizados. Y también puede determinar la probabilidad de que un político emerja cuando un grupo de interés seleccione un nuevo líder. Y aquí vemos a Antonio López de Santana, muy mítico también. Dice que su carrera política y militar fue muy larga y fascinante. El día que fue capturado por el ejército de Texas no fue uno de sus mejores días. Si esto suceda en Victoria 3, México se verá forzado a capitular y a reconocer la independencia de Texas. Bueno, típico conflicto que ya sabéis que está presente al comienzo de la partida. Así que habrá que tener ojo con esto, como mola, ¿eh? Su propio modelo también. Cada personaje va a tener distintos roles que determinarán su impacto en la nación. Los personajes pueden a veces tener múltiples roles. Por ejemplo, es posible darle una comandancia a uno de tus monarcas y dictadores para darles la posibilidad de comandarle nuestras fuerzas armadas personalmente. Los personajes pueden tener distintos roles. Ser gobernante, que sea el rey, el presidente o el papa. El líder de la nación, básicamente. El líder de la nación, ¿no? Al fin y al cabo. Los herederos, que se van a existir en monarquías y están esperando a que sumamos su papa a Mochen para que les toque el turno en el trono. Los políticos, que van a ser líderes de grupos de interés, cuyas ideologías van a tener un gran factor determinante. Y finalmente, comandantes, que son los dos generales y almirantes, que lideran heroicamente o no tan heroicamente a nuestras fuerzas en la batalla. Aquí vemos, por ejemplo, un líder de un grupo de interés que es carismático, que va a proveer una gran atracción de su grupo de interés a las poblaciones. Si este líder carismático es un miembro de un grupo de interés que no sea tan atractivo, será más molesto que otra cosa para nuestro país. Cada personaje tiene rasgos de personajes, los tienen una variedad de efectos, y estos pueden diferir dependiendo del rol del personaje. Por ejemplo, un comandante cruel animará a sus tropas a causar más bajas al enemigo y más devastación en el curso de una guerra. Cuando un líder de un grupo de interés vaya a ser cruel, gana más aprobación por ser incluido en el gobierno. Y un gobernante cruel va a disfrutar de decretos más baratos, en el caso, por ejemplo, de una supresión violenta. O sea que ya vemos que un rasgo va a ir variando lo que aporta al país o al personaje en concreto en función un poco del rol que esté desempeñando. Eso mola un montón. La popularidad va a ser una medida de la reputación de nuestro personaje en medio de las gentes de nuestra nación. Viene principalmente de sus rasgos, pero muchos eventos harán que los personajes se alcen y caigan en la arena de la opinión pública. Como los rasgos, los efectos de la popularidad de un personaje dependerán de su rol. Para el gobernante la popularidad añadirá legitimidad. Para un grupo de interés afectará a la atracción de su grupo de interés a las poblaciones y será un factor contribuyente al impulso o al momentum que tiene un momento dado en las elecciones. Y finalmente las unidades en combate recuperarán su moral más rápido dependiendo de la popularidad de su gobernante, de su comandante. Tío, qué chulo, tío. O sea, no es como que varíen muchísimo. O sea, no son personajes rollo Crusader Kings 3. Obviamente es una cosa mucho más simplona, entre comillas. Pero creo que está muy bien integrado en lo que es Victoria 3. El hecho de que un personaje pueda desempeñar varios roles. De que vaya... puede desempeñar varios roles y que vayan cambiando, aunque vaya a haber menos. Pero... Pero mira, por ejemplo tenemos ambicioso, saqueador, innovativo, adicto al obvio. Va a estar divertido. Venga chicos, muchas gracias por llegar aquí. Tengo ganas... O sea, me mola que hayan vuelto ya los diarios de desarrollo. La semana que viene vamos a volver a hablar del comercio. Parece ser. Sí, a las mecánicas de comercio de esta última vez que nos hablamos de ellas. Así que a ver qué han actualizado. Y poco más. Muy contento de que vuelvan los diarios de desarrollo. Y poco a poco se va acercando el lanzamiento del juego. Cada vez queda menos, chicos. Venga, cuídaros mucho. Tened un buen fin de semana. Y nos vemos. Chao, chao.